Hola, mi nombre es Mariana Rodríguez Barreno y hoy quisiera comentarles, como parte del equipo de investigación de la Casa de la Literatura, la crónica El poeta y el político, el caso de Víctor Hugo, de César Vallejo, escrita en el año 1926. Esta crónica es una reflexión muy agusada en torno al quehacer de la literatura y su relación con una prédica política. La pregunta que Vallejo se hace a partir de ella es la siguiente, ¿la literatura debería ser una producción artística que refleje un pensamiento político? Esta inquietud proviene de la gran disputa que existe entre el arte por el arte o la literatura comprometida, es decir, la literatura política. A Vallejo le interesa conocer por qué la literatura de Víctor Hugo, hacia mediados de la década de 1920, ha caído en popularidad. Ha decaído en popularidad, ¿no es cierto? Entonces, él nos dice lo siguiente en esta crónica. Día a día va cayendo en desgracia la obra literaria de Víctor Hugo. ¿Cuál será la causa? La causa, dicen los que todos lo saben, es que Víctor Hugo debe su gloria más que el valor intrínsecamente literario de su obra, al valor político de ella. Fin de cita. Vallejo asume entonces que parece ser que el valor de la literatura de Víctor Hugo no es propiamente por su excelencia estética, sino que tuvo fama debido a los ideales políticos que representó en su tiempo. Como todos recuerdan, Víctor Hugo fue un gran político francés, quien lideró también los planteamientos con respecto a la Tercera República en Francia. Entonces, de un lado, Vallejo exalta en esta crónica la gran cantidad de obras que Víctor Hugo escribió. Y dice lo siguiente, si Hugo no se hubiera encerrado en su cuarto, como Malarmé, no habría alcanzado el rumbo universal que tuvo, aún haciendo la obra literaria que hizo, es decir, los mismos volúmenes. ¿A qué se refiere Vallejo, en todo caso, con esta última cita? Como vemos, Vallejo reconoce la gran producción y en gran medida le atribuye a Víctor Hugo el hecho de que fuera un activista político, siendo senador del gobierno francés en dos ocasiones, además. Es decir, para Hugo, según indica Vallejo, la literatura no se hace encerrado en un cuarto. A ello también refiere otra de sus textos, sino que éste se hace desde la práctica política. De allí proviene su contenido. Sin embargo, consiguientemente le asalta una crítica. Cito del texto, Hugo utiliza la literatura solamente para adoctrinar por la Tercera República. En todos sus temas, novelas y dramas, está patente alguna doctrina social, económica o religiosa. Y esto, por desgracia, todo puede ser menos arte. El proselitismo es precisamente lo que Vallejo critica en la obra de Víctor Hugo, pues entiende, como veremos más adelante, que la obra de arte no puede estar supeditada a un interés estrictamente político. Su valor se sostiene en algo más que los intereses de un partido al que está afiliado el escritor. Así, Vallejo esboza la siguiente metáfora para definir cuál es el lugar de cada quien en la sociedad, el del poeta y el del político. Dice entonces, Las doctrinas políticas del poeta son nubes, soles, lunas, movimientos vagos y ecuménicos, encrucijadas, insolubles, causas primeras y últimos fines. Y son los otros, los políticos, quienes han de exponer e interpretar este verbo universal y caótico, pleno de las más encontradas trayectorias ante las multitudes. Tal es la diferencia entre el poeta y el político. Finalmente, Vallejo termina su crónica sentenciando con la siguiente imagen. Mas lo que no acaba nunca son las nubes, los soles, las causas primeras y los últimos fines. Todo aquello que no predica nada en concreto, es decir, la obra del poeta. Fin de cita. De esta manera, Vallejo concluye que es el valor de la obra misma, la poética del poeta, valga la redundancia, aquello que hace prevalecer inmortalmente su obra, más allá del programa político al que éste represente. Vallejo concluye que es el valor de la obra de la obra de la obra. Vallejo concluye que es el valor de la obra de la obra. Gracias.